Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Por la fecha 17, Atlético de San Luis recibirá a Santos Laguna, toda la previa del duelo entre Atlético de San Luis y Santos. El partido se jugaría en el estadio Alfonso Lastra Ramírez el sábado 11 de novembre a las 17 horas tiempo del centro de México. La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo. En su visita anterior, Atlético de San Luis empató por dos contra Tigres. En los últimos cuatro juegos del actual torneo, generó una victoria y tres derrotas, con ocho goles marcados y con ocho en su valla. Santos Laguna venció en casa a Toluca FC por 3 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar uno y perdió tres. Además, logró gritar 12 goles y ha recibido 11 en su arco. Los últimos cinco encuentros entre ambos equipos terminaron con tres victorias para el local y un total de dos encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de febrero, en el torneo México Liga MX Clausura 2023, y terminó con un marcador de 1 a 1. El de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 23 puntos, mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el décimo lugar en el torneo. Finalmente, en cuanto al rival en turno, Unai destacó que tendrá que poner principal énfasis en anular al goleador del torneo, Harold Preciado, pues es uno de los elementos más importantes de Santos Laguna, quien también estaría buscando un lugar en la fase final de la Liga MX. Sabemos que va a ser un partido que nos va a exigir muchísimo. Es cierto que nos sentimos cómodos en casa, nos sentimos fuertes, pero es cierto que vamos a enfrentar a jugadores muy determinantes. Tienen al máximo goleador del campeonato, Harold Preciado, con jugadores que están en un buen momento, y sabemos que tenemos que hacer muy bien las cosas para conseguir esos tres puntos. Concluyó, y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.